Estamos aquí en Nostrospana, en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la Defensa. Y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad por la inundación. Es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2.600 raciones. Ahorita estamos elaborando 1.200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena. Si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de horchata con hielos. Tenemos sopa de pasta, tenemos arroz con chícharos, como grato fuerte tenemos barbacoa de res, tenemos frijoles rojitos. Todo esto va acompañado con tortillas y su postre. Se organizan 4 rutas de abastecimiento que son las que salen a repartir la alimentación a los 10 albergues que tenemos aquí en la cabecera municipal de Marquispana. Muy bien, pues es lo que queríamos mostrarles. Estamos en una gira hoy y mañana por Tabasco. Vamos a supervisar cómo se está apoyando a los damnificados. Afortunadamente están ya bajando los ríos. Ya no estamos en la situación de hace unos días. Aunque está nublado, está lloviendo, hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán que se está formando, ojalá y no nos afecte. Y está creciendo todavía, eso sí, el río Usumacinta, el que pasa por Tenosique, por Balancán, por El Llanos Zapata, por Punuta y desemboca en frontera. Esa zona está inundada, está creciendo ese río y las partes bajas de Tabasco, aunque hoy fuimos a Tiapa, Tacotalpa, Jalapa y ya está escurriendo el agua porque es la zona de la sierra, vamos a decir, de Tabasco, la región de la sierra. Esto es agua, pues baja y se queda estancada, no tiene salida y afecta a municipios como el centro, también el río Samaria, afecta a municipios como Cárdenas, Cunduacán, Jalapa, Nacacuca. Hay inundación en Centla, una parte muy baja, es como una olla que está abajo del nivel del mar, entonces va a llevar tiempo ahí, aunque se está trabajando, desaguar, que salga toda esa agua que no afecte a la gente, pero estamos trabajando en eso. Ahí les vamos a estar informando. Aquí también en Macuspana, donde está esta cocina comunitaria, hay esta portillería que la aportó Juan González, la empresa Maseca, Grupo Maseca, Juan González, mandó tres, me dice el general, de que una la tiene en Tiapa, otra en Acacuca, y esta de Macuspana, a ver, explica cómo funciona. Bueno, aquí estamos produciendo un aproximadamente de 400 kilos diarios. Aquí tenemos la amasadora, es una amasadora automática, tenemos el proceso del amasado. Tenemos los compuestos, ya que son para usar, que nos acorta y le metemos 30 litros de agua y le echamos en el proceso de amasado. Nuestra máquina nos está dando 50 tortillas por minuto, ya que estamos arrancando de una hora, estamos en uno, casi 120 kilos por hora. Es un equipo móvil, tenemos un estante de gas de aquí al lado, los sistemas de maquinado, los compañeros que nos apoyan en el servicio. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Juan González, a la empresa Maseca, con su solidaridad. Gracias. Bueno, estamos en Belén, en Macuspana. Este es un albergue para proteger y darle alimentos y curar a la gente que está sufriendo por las inundaciones. Ella es la coordinadora de este albergue. Es muy importante porque se está trabajando de manera conjunta. Las autoridades civiles, los promotores de salud del Estado, los siervos de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, protección civil y el Ejército. Y lo mejor es que estamos sumando voluntades, esfuerzos, recursos para apoyar con el gobernador del Estado de Tabasco. Este es una, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un dispensario, ¿no? Un dispensario, un gotiquí médico. Para los que están aquí albergados, también agradecerle mucho a la gente porque están donando medicinas y están donando víveres. ¿Qué pueden, tú, qué puedes decir? Explica qué estamos haciendo. Ok, pues, principalmente aquí tenemos las donaciones de Sedena, la comunidad que igual nos apoyó con víveres, el principio nos apoyaba con lo que era la comida para las personas. Igual a empresas particulares también nos donaron y, pues, en este lado, y Secretaría de Salud que igual nos apoyó mucho con los medicamentos y, pues, con médicos, más que nada. ¿Y ahora la comida? La comida, en este momento Sedena es la que nos proporciona la comida, las primeras comidas nos está proporcionando esto. Entonces, en este momento, ya la comunidad todavía no nos está atrayendo porque ya contamos con esto. Sí. ¿Y cuántas personas están en el albergue? Tenemos 147 personas en total. 147. ¿Esta es una escuela? Sí, esta es una escuela. Es una escuela primaria. ¿Primaria? Sí. Y los damnificados están aquí, en este albergue. ¿De dónde son? Ok, principalmente está donde se aprovecha el castaño, la josefa y la colosio. De macuspana, de la cabecera. De macuspana, exactamente. Bueno, pues, eso es lo que queremos mostrar.